A ver, que estaba en el Ubre, estaba hoy José Luis Sánchez también. José Luis, adelante. Sí, el premio Curaçan, si queréis, ya que estamos en Francia. No, lo primero habría que pedirle a producción que la próxima vez le coja a Lobo el hotel, pues en La Coruña, que tarde más en reaccionar y que tarde más en volver al plató cada vez que quiera intervenir y participar en un debate que completamente desvirtúa, porque yo al Lobo le lanzo las mismas preguntas que él ha lanzado para intentar justificar un premio injustificable como es al Manchester City. ¿Tú le darías un premio a un equipo que lleva fracasando año tras año, mil millones tras mil millones? ¿A qué no se lo darías tú? ¿Le darías un premio a un equipo que encaja seis goles en unas semifinales de Champions? ¿Tú le darías un premio a un equipo que ganando en el minuto 90 por dos goles a cero en unas semifinales demuestra una mandíbula muy frágil y se ve superado? ¿Y tú le darías un premio? ¿Tú le darías un premio a un equipo dirigido por un entrenador incapaz de reaccionar cuando otro equipo, el mejor de verdad, el mejor de verdad, le está pasando por encima y se queda atónito en el banquillo y no hace nada, absolutamente nada, y no reacciona? ¿Tú le darías un premio así a un club de estado que va quitando a los jugadores según va abriendo y cerrando el grifo del dinero? ¿Tú eso es lo que quieres para el mundo del fútbol? Yo eso no lo quiero. Yo eso no lo quiero, Lobo. El gusto futbolístico para ti. Para ti. Porque al final tú intentas imponer que solo hay una manera de jugar al fútbol y que sea bonita. Y eso es una trampa como un piano. El fútbol se juega de muchas maneras y yo me emociono viendo equipos presionando arriba que no dan 750 toques. Y no te olvides una cosa, Lobo. Tú te levantas no para ver al City de Guardiola. Tú te levantas para ver al City de Haaland, que es el que de verdad le puede dar la Copa Europa al City. Y me aplaude a José Luis.